de banda Ultra de momento no parece que se vea excesivamente inquieto por lo que está viendo Sergio. No, no parece preocupado Adolfo, lo único que hace como en la anterior acción en la que falló Manolo Martínez es dar ánimo a sus jugadores cuando las cosas no salen del todo bien Alfaro, Marbertran en el área tres hombres del Tenerife el balón de Marbertran Alejandro Alfaro de cabeza también y es que es capaz de hacer goles de muchas maneras marca para el Tenerife, el partido se duerme el partido parece que deja al Real Murcia una ventanita para meterse en él y aparece uno de los dos matadores que tiene este equipo para adelantar el Tenerife, este equipo es así Manu primero te hipnotiza y cuando estás un poquito dormido ahí llega el mordisto y además como es un equipo que normalmente llega con la pelota controlada eso permite la incorporación de los laterales como es el caso de Marbertran que luego encima te tira un centro preciso al espacio a la llegada de uno de sus jugadores de zonas intermedias es que el pase es medido es facilitando el remate pero claro hay que llegar hay que llegar ahí a esa zona hay que conectar el balón y hay que colocarlo en su sitio ha ido en cierta apatía a Sergio que parece que no le lleva a ningún lado está un poco a merced del Tenerife y el Tenerife que tampoco está exprimiendo al máximo su fútbol no y la verdad es que de momento estábamos viendo como Ultra está tranquilo pero sí que tiene a muchos jugadores calentando a tres hombres porque hablábamos anteriormente de cómo estaban Ángel y Ayose ahora también se ha incorporado Miquel Alonso y parece que poco a poco puede incorporar algún cambio de momento Campos que también está pendiente de que su equipo pueda de un momento a otro levantar el vuelo y poder crear alguna oportunidad de peligro ha mandado a tres hombres a calentar jugadón de Marbert Trán Marbert Trán que mete a la derecha para Juan Luquén atención al centro el balón de Juan Luquén el punto de penalti ¡qué golazo! ¡qué barbaridad de gol! ¡qué barbaridad de gol! acaba de meter Alejandro Alfaro jugadón entre los dos hombres de la banda derecha Marbert Trán Juan Luquén y Alfaro otra vez de cabeza llegando desde atrás mete el segundo daba la sensación mano que iban driblando conos en lugar de futbolistas lo de Marbert Trán es algo espectacular es un jugador que demuestra un poderío enorme ayudado de esa fortaleza física y de esa potencia explota mucho más su calidad fíjate que bien saca la pelota jugada aquí como cambia el ritmo para ponerse delante del contrario divide el pase en el momento adecuado luego Juan Luquén según le llega la pelota la pone a la carrera de Alfaro son varios jugadores los que pueden tener la opción de remate es que de esa manera es muy difícil defender a un equipo y a este ritmo Sergio la duda es sobre quién va a ser el Pichichi en segunda división que podría ser Everton Nino a lo mejor tiene otro candidato en este caso Alfaro si sigue marcando de dos en dos sí que ya lleva 17 con el que acaba de conseguir de momento doblete vamos a ver si alcanza el hat-trip pero la verdad es que le está dando un resultado sensacional Alejandro Alfaro que veremos si continúa o no la próxima temporada en el Tenerife seguida se iba a la posición de remate esa es otra cosa que hacen muy bien los dos porque intercambian muy bien esas posiciones y bueno en realidad los dos goles de Alejandro Alfaro han sido llegando al espacio madre mía le deja la pelota en bandeja el torneo que barbaridad que forma de jugar al fútbol y como puede pagar de caro el Real Murcia haber bajado los brazos en esta segunda parte le preguntaba al principio del partido Sergio Sánchez a José Luis Oltra se va a parecer este partido al que se ve ante Levante dijo Oltra no se va a parecer sobre todo porque el marcador no va a ser igual pues de momento tiene mala pinta para el Real Murcia inmejorable para el Tenerife 3-0 y creo Sergio que el Tenerife se está gustando si que está disfrutando y que ha conseguido madurar al Real Murcia en la primera mitad marcarle un gol conseguir adelantarse y ahora en la segunda nada más arrancar con estos dos tantos el de Alfaro y el de Juan Lujén se ha puesto a su público en pie ya bufandas al viento y se acabó cualquier posibilidad de que sufriera el Tenerife que bonito es el fútbol que bonito es el fútbol como disfruta a los aficionados del heridor Rodríguez y no es para menos estamos viendo acabamos de ver dos jugadas de altísimo nivel fútbol espectáculo ¿Veis le han dado opciones los entrenadores del Real Murcia? Bueno David Cuellar entre otras cosas lo que tiene es una generosidad en el esfuerzo enorme Ves Potovic para esa cola por la banda de Núñez buen balón de Núñez gol Doni Aquino solo en el área pequeña después de un gran centro de Antonio Núñez marca para el Real Murcia bonita la incorporación por la banda y el canto del Real Murcia que demuestra que este equipo tiene alma tiene coraje y que no quiere verse machacado por el Tenerife y Núñez que ya habíamos advertido que estaba estaba creando bastantes problemas a Pablo Sicilia sobre todo en las carreras largas en las que es claramente superior por su flancada y su potencia ha llegado a la rada ya de fondo ha tirado un centro maravilloso Aquino bueno es lo que le habíamos dicho hay que en esa posición es lo que eseno la información sus fills